Quiero vivir para siempre en torre de tres ventanas donde tres luces distintas de una luz a mi alma Tres personas y una luz en esa torre tan alta aquí abajo entre los hombres donde el bien y el mal batallan el dos significa pleito, el dos significa amenaza Quiero vivir para siempre en torre de tres ventanas Quiero vivir para siempre en torre de tres ventanas donde tres luces distintas de una luz a mi alma Tres personas y una luz en esa torre tan alta aquí abajo entre los hombres donde el bien y el mal batallan el dos significa pleito, el dos significa amenaza Quiero vivir para siempre en torre de tres ventanas Chau, chau, chau